Aproa se movilizó inmediatamente, recibió la denuncia de los animales abandonados en el sector Longaray del Valle. Así que el jueves 29 de junio interpuso la denuncia en la Fiscalía. Y ya para este lunes 3 de julio había sido designado el fiscal 90 para hacer las investigaciones del caso. El lunes 3 aproa llegó hasta el lugar a inspeccionar el sitio, tomar declaraciones de los vecinos y verles el agua. Afortunadamente el día martes, haciéndose eco de todo este movimiento, se hizo presente la misión nevado con fuerzas policiales y rescataron los animales. Cosa que nos pone muy felices ya que nos quedan expuestos como estaban al malandraje y van a tener cobijos para ayudar a su reincorporación a los lugares a que pertenecen. Es importante que las autoridades den con el culpable del abandono de estos animales a la deriva en un terreno donde fueron violados, matados, comidos delante de niños y la comunidad del valle. Que fueron testigos de tan macabra situación. Estos animales sufrieron demasiado. Por eso es importante que las autoridades, en este caso la Fiscalía, que investiguen quién fue el culpable del abandono y tomen los correctivos a que dé lugar.